... Muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo por haberme invitado. Me llamo Pablo Martínez Anguita, soy forestal y yo he dedicado mi vida a conservar la naturaleza en situaciones de extrema pobreza. He trabajado fundamentalmente en Perú, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Sierra Leona, México, Níger... ...y básicamente me dedico a salvar lo que queda. Me siento muy identificado porque tristemente he visto cosas que no deberían existir. He visto cómo han desaparecido los bosques nublados en los Andes, cómo ha desaparecido la biodiversidad o los monos de las selvas de Honduras... ...y así sucesivamente he visto cómo un mundo precioso se está desvaneciendo tristemente día a día. Y al mismo tiempo he visto mucha pobreza, mucha miseria, mucha hambre, mucha necesidad. Y mi investigación fundamentalmente consiste en diseñar estrategias y políticas que ayuden a conservar la naturaleza a la vez que a superar la pobreza. Eso es a lo que me dedico, por lo tanto, soy un investigador que hace investigación aplicada o investigación política. Lo cual no quiere decir que haga mis pinitos en comprender qué es la ciencia. Y de hecho, cuando era yo profesor en la Universidad de Yale y mi hija tenía nueve años, me pidieron en su colegio que fuera a contarles qué hace un científico. Y digo, ¿cómo le cuentas lo que hace un científico a una clase de niños de nueve años? Y entonces entré en clase, era un colegio católico y digo, bueno chicos, os voy a explicar una cosa. Pero antes tenéis que ladrarle a Dios. Y todos se quedaron así con esa cara. ¿Ladrar? Sí, sí, sí. Ladrarle. Y entonces, monísimo. Todos los niños de nueve años juntaron las manitas y dijeron, wow, 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 wow. Y te los podías comer de gusto. O sea, que niños más monos, ¿no? Y digo, pues muy bonito, habéis ladrado muy bien y los ángeles deben estar babeando, ¿no? De lo bonito. Y entonces les puse una imagen de, pues, parecida a la que hay aquí, de una galaxia. Se quedaron mirando y luego otras dos galaxias que estaban cerca. Y una tercera imagen de cómo esas dos galaxias de repente se habían hibridado y habían hecho un ovillo y una giraba sobre la otra haciendo como un infinito. Y de repente todos los niños dijeron, wow. Y digo, sí, señor, ahí le habéis ladrado como le ladramos nosotros. Digo, porque los científicos somos tíos que nos dedicamos a ladrarle a Dios. Nos pasamos la vida diciendo, wow, qué pasada. Y esto ya no se lo expliqué a los niños, pero lo explico a vosotros. ¿Qué diferencia hay del ladrido de los niños al nuestro? Y el suyo era mucho más mono, ¿eh? ¡Wow! Y el nuestro, ¡wow! ¿Qué diferencia hay? Vamos a hacer esto dialogado. Es decir, podéis hablar. ¿Alguna diferencia? El asombro, sí, pero más todavía. Tú fíjate, hay otra todavía más. Es verdad, pero hay algo... A los niños, en la primera, les habían dicho que tenían que ladrar. Era un acto de la voluntad. Era voluntad, en fin, por favor, ladra. El niño va y ladra. En el segundo salió solo. Y eso es una diferencia esencial. Porque hay cosas, lo que yo llamo el wow de la vida, que a ti no te han dicho que digas wow. Tú ves al chico de tu vida y dices wow. O lo dices disimuladamente, lo que sea, ¿no? Pero wow. ¿Eso qué significa? Cuando tú dices wow, ¿qué está pasando? Está pasando algo. Hay una realidad de fuera que te está impactando. Y eso no te lo ha enseñado nadie. Por eso ese wow de la vida es esencial para saber quién eres. Porque nadie te ha dicho tienes que hacerlo así o así. No es que esté mal que te digan cómo tienes que hacer las cosas. Pero cuando a ti te sale un wow, estás tocando tu corazón. Estás tocando la fibra de lo que eres. Te estás descubriendo a ti mismo. No sé si habéis visto la película de Tarzán, de dibujos animados. En la película de Tarzán, Tarzán es un trabajo antropológico precioso. Porque Tarzán se ha creado siempre con los monos, ¿verdad? Y tiene una mamá mona. Entonces pone la mano en la mano de la mona. Que me suena. Y se queda como un poco frustrado. Porque dices, pero soy yo, no soy yo, soy mono, no soy mono. Pero de repente aparece Jane y pone la mano en la de Jane y dice ¡Wow! ¡Qué pasada! Algo así como lo que dice la Biblia de esto es carne de mi carne. ¡Wow! Esto tiene que ver conmigo. Entonces entre decidirte quedarte con los monos o irte con una chica, decía Pascal que el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Qué hacéis? ¿Os quedáis con los monos o os vais con la chica del wow? ¿A que sí? ¿A que os vais con la chica del wow? Y a lo mejor no lo sabéis explicar. Pero algo os ha tocado el corazón. Algo que luego tendréis que entender. Pero esto es lo principal. Lo principal no es lo que sabemos, es lo que somos. Por lo tanto nuestra tarea es descubrirnos. Saber quiénes somos, de qué estamos hechos. Y el wow de la vida son como esas cosas que dices ¡Oh! Esto me hace entender quién soy. Son las cosas que nos asombran, que nos conmueven. Las que definitivamente nos abren el conocimiento y la razón. Entonces yo, en el fondo, quería hablaros de ciencia, de belleza. No voy a hablar mucho, salvo que salga en el debate de conservación de la naturaleza. Que es mi tema favorito, pero intentaré no hacerlo hoy. Pero sí hablar de este wow y de la relación que tiene entre el corazón y la razón. Entre la conmoción, el asombro. ¿Qué significa todo eso? Entonces, empecemos. ¿Cómo empiezan los científicos? Los científicos empiezan con datos. Miran muchos datos y además observar datos es muy importante. La mente se va haciendo a las cosas. Luego hay que tener, como veremos, hipótesis. Pero cuando se habla de creatividad científica, empresarial, lo que sea, os suena eso de las tres Bs. Bathroom, bed and bus. Tú tienes cosas en la cabeza y de repente te metes en la ducha y con el agüilla caliente por el cogote, de repente, ¡eh, va, lo tengo! Momento eureka. El momento eureka de Arquímedes, etc. O te metes en la cama, tal. Yo una de las cosas que descubrí que han guiado mi investigación durante 4 o 5 años, la descubrí a las 6 de la mañana y casi me he caído de la cama. Digo, ostras, lo que acabo de ver. Entonces, nuestra mente tiene una forma de trabajar y es que tú le metes unos inputs y se pone a trabajar y tú no sabes cómo, pero va hilando cosas. Lo cual, eso tiene que ver con la razón. ¿Qué es la razón? Venga, voluntarios. Habláis, ¿verdad? Esa es una buena pregunta. Si no sabemos lo que es la razón, va a ser difícil usarla. Entonces, generalmente, nosotros identificamos la razón como aquello con lo que hacemos razonamientos. ¿Verdad? ¿Suena bien la definición? Claro. Con lo cual, imaginaros que yo soy Tarzán, estoy en la selva, estoy echando una timba de póker con los gorilas y luego tengo previsto irme a pescar unos camarones y posteriormente jugar al golf con unos cocos y aparece a lo lejos Jane, la de la mano en mi mano, que es más mona que la mona. Y no sé por qué. Y entonces, llega el gorililla este encantador y dice, venga, Pablo, estamos a lo que estamos. ¿A la chica pasas o qué? Y tú, perdona, es que hay algo allí, ¿no? Y tú no entiendes, ¿no? Y dices, a ver, céntrate, tío. Te explico, te dice el gorila. No sabes lo que es eso. Puede tener riesgos. Aquí lo tienes todo. Tienes amigos. Tienes seguridad. Probablemente tengas tres reyes y un pito. Lo cual quiere decir que tienes 31 y puedes ganar esta mano. Lo tienes todo. Céntrate, razona. Céntrate en el juego. No sabes lo que es eso y puede ser peligroso. ¿Tienes alguna razón para ir para verlo? Y lo único que dices, no, curiosidad. No sabes ni explicarlo. Pero vuelvo a decir, pero tu razón, ¿qué te dice? ¿Que vayas o que te quedes? Contra que vayas, ¿no? ¿Y tu razonamiento, qué te dice? Que a lo mejor te puedes quedar. Luego, este es uno de los problemas de la mentalidad moderna. Razón no es razonamiento. De hecho, nuestra mentalidad solo tiende a concebir la razón como aquello que es demostrable, que es medible, que es matemático. O sea, si me explicas y me das un algoritmo de por qué eso que está ahí a lo lejos, maravilloso, tan atractivo, que no sé lo que es porque nunca he visto ninguna, me explicas y tal, entonces lo entiendo, hago el razonamiento y actúo. Pero eso es posterior. Eso es posterior. La razón es más que eso. Y es eso, a mi juicio, es uno de los problemas de nuestro tiempo. Que intentamos identificar o que identificamos razón con aquello que es demostrable. Pero, sin embargo, la existencia de las cosas, la conmoción que te genera, la propia existencia de las cosas, es un problema de reconocimiento, no de demostración. Por lo tanto, la razón tendrá que ver con la demostración, pero la razón fundamentalmente tiene que ver con el reconocimiento de lo que las cosas son. Y cuando no sabes algo, no lo sabes reconocer, pero lo quieres conocer, para luego volverlo a conocer, es decir, reconocer. ¿Para qué está hecha la razón? Para descubrir quién eres. Es que no te va a dejar en paz, sino tú vas a estar ahí, vas a perder la chica, la grande, los pares, hasta juego lo vas a perder. Porque tu razón te va a estar diciendo, tendría que estar viendo a la chica de la mano. No te está diciendo, venga, me aferro, es otra cosa. Entonces, la razón no es solo razonamiento, es, como veremos, apertura a la realidad en todas sus dimensiones para lograr que mi conocimiento de la realidad sea unitario en todos sus factores, para entender lo que soy, para entender el mundo. Mi razón está inquieta hasta, decía San Agustín, hasta que descanse en ti, vamos a ir paso a paso. Mi razón está inquieta hasta que entiende las cosas que le provocan. Pero un niño que se siente provocado cuando ve esas galaxias y dice, guau, es lo siguiente que dijeron los chavales de aquella clase, quiero ser científico, quiero ser científico. Ellos no sabían que querían ser científicos hasta que alguien les explicó que ser científico molaba porque podías encontrar nuevas galaxias. Y entonces dices, esto me gusta. Bien, imaginaros, os estáis bañando tranquilamente en la playa, estáis chapoteando con los pies en el mar y de repente veis una foquita, ¡ay, qué mona foquita, ven, ven, ven! Y en ese momento a veces un tiburón de 5 metros que se come la foca que se acercaba hacia ti. ¿Y qué haces? Quitas los pies del agua, te retiras un poco. Y dices, vaya, y el mar que parecía tranquilo, ¿no? Entonces, dices, la razón, ¿qué es lo que te dice? No solo te dice no te bañes. ¿Qué más te dice la razón? Pues te dice lo mismo que Alejo Cangrejo en la sirenita, bajo el mar hay cosa. Y tengo que saber lo que hay, o sea, hay un misterio aquí bajo el mar, ¿no? Entonces, me quedo admirado y entonces mi razón me dice, tengo que conocer, yo estoy hecho para conocer lo que son las cosas, es que no estoy tranquilo. Imaginaros si ahora me digo, no, no, no. Esto era como uno que llega a su casa y encuentra a su mujer con otro y le dice, cariño, ¿de quién te vas a fiar? ¿De tu vista que has tenido problemas de miopía o de mí, que soy tu esposa y no sé qué? Digo, mira, macho, espérate que te he pillado, ¿no? Entonces, quiero decir que no te puedes dejar engañar, que esto es lo que hay, que aquí está pasando algo, que tú quieres saber lo que pasa. O sea, bueno, chiquilla, dame una explicación razonable, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, la razón es una invitación a conocer la realidad. Y en eso somos todos iguales, los poetas, los científicos, los ingenieros, todos queremos entender la realidad, eso es lo que nos hace humanos. Y eso es fundamentalmente la razón. Y entonces, ¿qué es la ciencia? ¿Quién me sabe decir qué es la ciencia? Pues es un método de conocimiento, fundamentalmente, es un método de conocimiento que se apoya a grandes rasgos en la lógica, ahora veremos el silogismo o la hipótesis poperiana, y por otro lado, en la intuición. Bueno, si A implica B, si yo tomo un whisky y me alegro, ¿qué implica en relación a B? Es decir, si A implica B, ¿qué relación tiene B con A? ¿Eh? ¿Es la consecuencia? Vale, sí. Pero eso ya está implícito en la... Si A implica B, vale, es que A es la causa y B la consecuencia, vale, pero ¿qué más? Entonces, B, ¿qué en relación a A? ¿Eh? Correcto, pero no es que B implique A la inversa. Esto es importante. Pongo un ejemplo. Si yo tomo whisky con hielo, me alegro. Si yo tomo ron con hielo, me alegro. Si yo tomo ginebra con hielo, me alegro. Luego, el hielo me alegra. ¿No? No necesariamente. Lo que tengo es que decir, bueno, si ahora tomo no hielo, pero tomo whisky, o no tomo whisky, ni hielo, no me alegro. Pues entonces el factor está entre el whisky y el hielo. Bueno, si tomo, ¿no? Lo importante es que si una premisa, si esto me lleva hasta aquí, lo único que yo puedo decir es que si no he llegado hasta aquí, esto no ha pasado. Porque esto me hubiera llegado hasta aquí. Entonces, eso es la ciencia. Encontrar ese camino que me define una hipótesis que además es muy modificable. ¿Por qué? Pues siempre, cuanto más se verifica, la hipótesis se convierte en ley, ¿no? Yo dejo caer el vaso, se cae una y otra vez y se va cayendo. ¿Se va a caer siempre? ¿Sí? Se va a caer siempre que no estemos cerca de un agujero negro galáctico. Porque ahí las leyes de la gravitación de Newton tienen una dimensión mayor y le pueden pasar otras cosas, una desintegración cuántica, no tengo ni idea. Entonces, quiero decir que las leyes de la ciencia se verifican, pero eso no quiere decir que haya, por ejemplo, un marco mayor en el cual se verifican. Entonces, ¿cuántos creéis que la tabla periódica es mentira? Va, al revés, que es verdad. Vale. ¿Por qué creéis en la tabla periódica? Porque se demuestra. ¿Cuándo la has demostrado últimamente? No, yo creo que la gente, si hace cosas con lo que funciona, se prueba que existe. No, porque no está falseada. No está falseada. ¿Y cómo estás seguro de que no está falseada? No salió ninguna noticia. Luego, al final, lo importante es que Internet nunca miente. Bien. Es broma. ¿Por qué creéis que la tabla periódica es verdad? ¿O es mentira? ¿O no podemos creerlo? Porque funciona, porque me permite sacar conclusión. A ver, ¿a ti cuándo te ha funcionado? A ver, yo es que no estudio química y nada. O sea, que te han contado un rollo macabeo tan concreto y tan guapo que te lo has creído. ¿Puedo ya decirse? No. Vale. Como ninguno ha probado la tabla periódica de aquí, todos creéis en la tabla periódica por fe, no por ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Todos tenéis fe en la tabla periódica. Pero ninguno ha probado el método científico sobre la tabla periódica, que yo sepa. ¿Alguien ha verificado algo de la tabla periódica que haga un si A igual a C, no C, igual a A, no A? Ninguno. Luego, curiosamente, creéis en la mayor hipótesis científica por fe. Sois unos crédulos, ¿o no? Genial, ¿y tú te crees lo que han hecho otros? ¿Te lo crees o no te lo crees? Pero si se sigue verificando con el tiempo... ¿Pero tú lo has probado? No. Pues entonces te lo crees. Ya. Pues entonces tú crees en la tabla periódica por fe. Y esto es interesante, porque entonces resulta que las grandes verdades científicas las aceptamos por fe. Por fe en los científicos. Luego, la pregunta no es si la tabla periódica es ridícula o no es ridícula. La pregunta es si es razonable creer en la tabla periódica. ¿Es razonable creer que existe la tabla periódica? Sí, porque es que si no, no se explica prácticamente nada de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Por lo tanto, ¿qué es la razón? Con la necesidad de que todas las cosas converjan en un único significado. ¿No? Si de repente con la tabla periódica dejáramos de funcionar... No, habría algo que no funciona. Luego vuelvo a decir, la razón no es necesariamente el órgano que hace ciencia en un mecanismo lógico. Porque vosotros aceptáis un conocimiento que es de creencia, de fe, porque es razonable. ¿Por qué? Porque todos los elementos convergen. Porque si no, nos han engañado a todos nosotros y no seríamos capaces de explicarnos muchas realidades, cómo puñetas puede funcionar un coche, etc. Luego volvemos a lo mismo. La razón es algo que admite la fe y que admite la ciencia. De hecho, creemos en la ciencia por fe. Entonces, esto es importante porque los científicos no somos bichos raros a los cuales haya que seguirnos porque somos los que tenemos la razón de las cosas, descubrimos cosas, pero el método que hacemos es el mismo método que hace un pintor. ¿Qué veis aquí? Las Canarias en una tormenta de arena. ¿Y esto qué genera? Un poquillo de asombro, ¿no? Qué flipada, ¿no? Qué fuerte. De hecho, la arena del Sáhara fecunda en gran medida a la selva del Amazonas. Porque ahí hay muchos compuestos que hay por la zona de Libia, el Chad y tal, que se van volando hasta el Amazonas y ahí completan algunos ciclos químicos de los árboles, ¿no? O eso dicen los científicos y yo les creo, ¿no? Es algo asombroso y precioso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los científicos cuando vemos esto? ¿Eh? ¡Guau! Flipamos. Nos dejamos, nos dejamos, pero... Y qué puñeta, perdón, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, es lo mismo que le pasa a Tarzán cuando ve a Jane. ¿Qué está pasando aquí? Aquí tenemos a Geoffrey Marcy. Este hombre se da cuenta, dice, es portentoso, están todos girando en la misma dirección. Es perfecto, es increíble, qué fuerte. Luego, en la ciencia, como en la vida, ¿qué nos mueve? Nos mueve el atractivo. Los datos, cuando nos golpean, se nos hacen atractivos. ¿Qué es esto? Creo que es un cactus, pero ya no me acuerdo. Entonces, la razón tiene como esa capacidad de preguntarse, ¿de qué es esto? De acusar la presencia de las cosas. Y luego, ver hasta dónde llegamos seguidos por el atractivo. ¿Esta qué curva es? Una espiral, pero tiene una propiedad. Es la curva de Fibonacci, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Que la curva de Fibonacci esté por todas partes, ¿no? Si os mojáis el pelo en la playa y hacéis así, hacéis una curva perfecta, además de quedaros con la peña, echando el pelo hacia atrás. La curva perfecta es la de Fibonacci, es la relación entre uno y raíz de dos. Desde que te mojas el pelo en la playa hasta que un zarcillo de una planta se desenrolla, tiene la curva de Fibonacci. Si no es increíble, es una pasada, es increíble. Los científicos nos fijamos en la regularidad, en el pelo de la chica y en el zarcillo de la mora. Y nos sentimos atraídos. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Pues analizamos y utilizamos herramientas de análisis un poquito más sofisticadas, pues la estadística, la inferencia, pero lo alucinante es que las cosas existan. Esto es lo interesante, que las cosas son y que nos atraen. Aquí tenemos a Heisenberg, el del principio de incertidumbre, que no podía saber dónde estaba un átomo y cómo se movía, o era un electrón. No podía saber dónde estaba un electrón y cómo se movía. Y esto es lo que nos dice. Las últimas semanas me han producido un profundo entusiasmo. Tal vez pueda ilustrar mejor lo que he experimentado a través de una analogía, la del intento de llegar a la cumbre fundamental y todavía desconocida de la teoría atómica. Intento que me ha costado enormes esfuerzos durante los últimos cinco años. Y ahora que esta cumbre se encuentra justo ante mí, todo el territorio de relaciones internas de la teoría atómica se ha desplegado repentinamente ante mis ojos con claridad. Que estas relaciones internas muestren en toda su abstracción matemática un grado increíble de sencillez es un don que sólo podemos aceptar con humildad. Ahora hablaremos de humildad. Ni siquiera Platón habría podido creer que son tan bellas. Estas relaciones en efecto no pueden ser inventadas. Existen desde la creación del mundo. ¿Está alucinado? ¿Cuál es el símbolo de que algo te ha asombrado? Pues generalmente se repite, es una constante en los científicos, en los astronautas cuando hacen sus paseos, que el asombro te lleva a varias cosas, pero una de ellas es a la humildad. Te das cuenta de que el mundo es muy grande. Ese atractivo que tú ves en el fondo lo acaba llamando belleza, pero qué bello es esto. Cuando descubres la belleza de las cosas y tú te sientes pequeño, belleza más humildad confluyen en respeto. Ante lo que es bello y tú te das cuenta que eres pequeño, sientes un profundo respeto que sale del corazón. Nosotros podemos hacer 40 manifestaciones justas y todo lo que queráis por la mujer. Fantástico. Bendito sea Dios. Pero ¿dónde está el fundamento de respetarnos como personas? En que la otra persona te flipe, te maraville. No puede estar en el miedo, incluso en... Vale, somos todos iguales, y eso es una base justa. Pero el respeto, a mi juicio, o se basa en el asombro ante la existencia del otro, o es un respeto que es más un guau guau aprendido, precioso, bonito, que un guau. Cuando tú dices guau con el corazón, tú te das cuenta que el objeto del guau es grande, que tú eres pequeño, que aquello que tienes es algo increíble y que tienes que respetar. Y entonces, guardas una distancia. Como el científico dice, pues no, 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 voy a mirarlo a la distancia suficiente para verlo, para entenderlo. Surge el deseo de entender las cosas en su integridad, para poder comprender cuál es mi relación con ellas. Entonces, del asombro, a mi juicio, nace el respeto. Y la prueba del camino, del camino correcto, es la humildad que surge en ti ante el objeto o el sujeto que te asombra y al que, por lo tanto, respetas. Y luego es muy bonito, hay una presunción aquí en Heisenberg interesante. ¿Por qué piensa que ha llegado al final de su investigación? Pues porque resulta que aparecen unas ecuaciones preciosas. Sí, las ecuaciones matemáticas son preciosas. Cuando de repente todo se simplifica en E igual a mc cuadrado, dices, ¡qué fuerte! O sea, que al final la energía es la materia por el cuadrado de la velocidad de la luz. Y al final todo se encierra en una sencillez preciosa que tiene un poder explicativo tremendo y entonces intuyes que ha llegado a la verdad de las cosas y te sientes contento. Preguntadle a algún científico si piensa que no descubrirá algo. No, todo el mundo es descubrible. Es algo maravilloso. Vivimos en un universo que parece que tiene escrito en letras luminosas, me tienes que conocer, tío. Es que hasta que no me conozcas no sabes quién soy. Pongo un ejemplo, una cosa que a mí me flipa. Si nos pusiéramos mirando a la Luna en un eclipse, perfecto, ¿qué veríais? Veríais lo que se llama el halo solar. Y eso es porque si hacemos... ¿Cuántos os perdéis con las matemáticas trigonométricas? Vale, pues genial, poneros al lado de uno. Si hacemos una relación en un triángulo equilátero, es decir, una cosa que es así, entre el cateto pequeño y el cateto mayor, a esto lo llamamos H y a esto lo llamamos L, ¿vale? Pues resulta que L partido por H entre la Tierra y la Luna es proporcional a L, entendido L como el radio de la Luna y entendido L' como radio del Sol y la distancia al Sol. Es una pasada, macho. ¿No lo entendéis? Es decir, la fracción, la relación entre el diámetro de la Luna y la distancia a la Tierra es exactamente igual a la relación del diámetro del Sol y en la distancia a la Tierra. Solo por esta razón, o matemáticamente, esto es lo que describe los eclipses perfectos. Si la Luna fuera más pequeña, veríamos una mota en el Sol, como cuando vemos pasar un planeta delante de una estrella y entonces decimos, aquí hay un planeta. Y si el diámetro de la Luna en relación al Sol fuera más grande, no veríamos ni J. El Sol se escondería pequeñito, pero justo, 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 lo que necesitamos para ver el halo solar. ¿Qué cosa más precisa y más bonita es esta ingeniería cósmica? Porque eso nos ha permitido descubrir los gases nobles, el helio, el espectrogrameto de masas, nos ha permitido, ¿habéis visto CSI? Cuando de repente se sacan un pañuelito y dicen, aquí hay cloroformo y hay no sé qué. Y ¿cómo lo han...? Bueno, pues cromatografía de gases que he encontrado gracias a esta casualidad cósmica. El mundo está hecho... El mundo es súper descubrible. ¿Y por qué iba a ser descubrible? No tengo ni idea porque... Pues no lo sé. Pero hay un ser en el mundo que es capaz de descubrirlo y al mismo tiempo un universo que se desvela. Hay una confluencia. O sea, uno que se deja conocer y otro que quiere conocer. ¿No es alucinante? Y esto, los científicos, del signo que sean, lo intuyen y entonces dicen, pero ¿cómo vamos a dejar de conocer? Si podemos hasta conocer el Big Bang, podemos saberlo todo el universo. Pero no está escrito que tuviéramos que saberlo. Y entonces, tienes una experiencia. ¡Qué pasada, tío! Una experiencia es algo, una experiencia positiva, que dices, ¿cómo me gusta el mundo? ¿Qué impresionante es el mundo? ¿Qué extraordinario es que esto exista? Y entonces el mundo es positivo. Entonces, eso nos anima a seguir investigando. Para mí esta es la verdadera ciencia, la del impacto, la del guau, ¿no? Y este asombro, como el de Jane, no es solo un impacto de un momento que dices, ¡qué pasada! Sino que la razón te está impulsando, te está invitando a que continúes entrando en relación con el mundo. Te está invitando a conocerlo. Entonces, somos unos bichos raros. Estamos hechos de un infinito deseo de conocer en un mundo que poquito a poco se desvela sin límites. ¿No es asombroso cómo empezamos? Yo muchas veces me planteo, ahora mismo, que hay una absoluta falta de respeto por la vida intrauterina. Y, ojo, si la gente se asombrara más, si la gente viera la luna, el sol, las bacterias, lo que somos con asombro, cuando viera esto, tendría respeto. Dice, pues que esto es asombroso, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces, en vez de verlo como, ¡ay, vaya problemón que tengo! Primaría el respeto, pero, bueno, o sea, pienso que nos falta asombrarnos de lo que somos. Y que no, bueno, y también lo decía un tipo grande, ¿no? Existe una pasión por comprender exactamente igual a, existe una pasión por la música. Es una pasión muy común en los niños, pero con el tiempo la mayoría de los adultos la pierde. Parece como en muchos casos que el adulto ya es un tipo que lo sabe todo, que no puede asombrarse, que lo tiene todo controlado. Sin embargo, ser como niños es una gozada porque es de lo que estamos hechos, de no querer dejar de asombrarnos. Esa es la apertura. Yo entiendo que una persona es una persona muy capaz de amar, de querer, de sentir, de vivir, de triunfar. No tanto porque cumpla con unas normas morales, éticas y cívicas que además, sino porque está vivo. ¿Y qué es lo que te hace estar vivo? No haber perdido la capacidad de asombrarte, de que todo te llame la atención, de que todo quieras mirarlo con esa curiosidad para entender qué es. Nosotros, los científicos, pues intentaremos entender un poquito más el cómo. Pero cuando oigáis a un científico donde el cómo sustituye al qué, es un científico que está patinando. En el sentido de que está dando una respuesta con su ciencia a un problema que no lo soluciona la ciencia. La ciencia te dice el cómo. ¿Cómo se originó el universo? ¿Qué relación tiene el universo conmigo y por qué me gusta tanto? ¿Por qué quiero descubrirlo? ¿De qué estoy hecho? ¿Por qué aspiro al misterio? Pero, probablemente, no es la respuesta que se puede dar exclusivamente desde las leyes que encontramos en la maravillosa tabla periódica que sabemos que existe. Entonces, lo que empuja la investigación no es, no nace de la lógica y de la deducción. Eso es una parte. Es más, los científicos necesitamos hipótesis para entender las cosas. Necesitamos muchos datos en una hipótesis que cuadre. Entonces, decimos, cuantos más datos cuadran en una hipótesis, la hipótesis se va solidificando. Y las hipótesis son importantes. Y el método es probar. Einstein fue alucinante. Tuvo que hacer un viaje en la Primera Guerra Mundial a Sudáfrica para probar que había una desviación de los rayos en un eclipse de luna. Lo cual quería decir que la luz se podía curvar. Y ahí se fue y fue la tercera prueba. Y después de probar tres veces con la dificultad que tenía probar la relatividad especial, lo probó y publicó su teoría. Eso es ciencia básica, preciosa, básica y aplicada. Un gran ejemplo de método. Pero a Einstein lo que le movía era el ver cosas. Entonces, ¿cómo vemos cosas? Puede decir que los científicos medimos, pero ¿de dónde surgen nuestras nuevas hipótesis? ¿De dónde surge la genialidad, la creatividad? Por cierto, ¿qué significa ser un genio? Os pongo un ejemplo. Newton. Newton era un señor con aspergen, hijo de una viuda, hijo póstumo, con lo cual su madre tenía mucho miedo porque en Inglaterra victoriana, si eras mujer, no podías heredar. Entonces, si a la señora Newton le nacía una hija, perdía la finca. Pero gracias a Dios le salió un niño. Y entonces la mujer dijo, qué bien, porque este niño va a cuidar la granja. Pero claro, Newton, el tío, era un genio. Y entonces la mamá le decía, hijo mío, vete a cuidar las cabras. Y Newton se iba con las cabras y por la tarde las cabras estaban desperdigadas en todo el monte. Y le decía a la madre, ¿y las cabras? Y dice, ay, madre, pues las cabras se me han perdido, pero es que se ha caído una manzana. Y todos decían, ¿eh? Como vosotros. Y la mamá decía, hijo, ¿y las cabras? Por favor, las cabras. No lo sé, mamá, pero es que se ha caído una manzana. Y le decía a la madre, pero hijo mío, todas las cosas se caen, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se caen todas las cosas? Y Newton le dijo, no, mamá, la luna no. Y se quedó así. Y entonces empezó a... Y Newton le dijo, ¿y si una cosa no se cae y está lejos y está a una distancia? Puede ser porque se atraigan masa por masa, que son diferentes, y sea inversamente proporcional a lo lejos que están, distancia por distancia, y a una constante de gravitación. Por lo tanto, la fuerza de gravitación tiene que ser F igual a G mayúscula por M minúscula, M mayúscula, partió por distancia al cuadrado. Y el tío lo vio en una manzana. Y la madre con las cabras. ¿Quién estaba más centrado? ¿No? Entonces, un genio es el que descubre grandes verdades con pocos indicios. ¿No? Eso es una genialidad. El que con poquito intuye mucho. Pongo un ejemplo. Entra mi hija, pega un portazo en casa, y yo digo, ¡niña a la puerta! Y me dice mi mujer, dice, creo que acaba de romper con el novio. Dices, ¿qué? O sea, tú ni te has coscado, tú preocupado por la puerta, y tu mujer ha deducido toda la teoría. Y dice, pero la niña tiene novio. Tú lo primero. Y te dice tu mujer, a ver, si ha cortado, debía tenerlo, ¿no? Y tú, pero ¿cómo sabes que ha cortado? Y dice, pues no has visto el portazo que ha dado y no ha dicho nada. Y yo estoy como la madre de Newton, las cabras. Mi mujer es un genio. Con un portazo ha descubierto toda la historia de mi hija. Eso es un genio científico y eso es un genio familiar. Alguien que con pocos datos te hace una hipótesis entera. ¿Qué es lo que te permite ser un genio en la vida? El entender lo que te rodea. ¿Por qué mi mujer sabe mucho de mi hija? ¿La escucha? ¿Qué más? La quiere, la escucha, está con ella, la entiende. La ha visto en mil circunstancias. Yo también, pero soy más lerdo. Y entonces, cuando has visto mucho, intuyes. Te salta la chispa. Que Olé era el tío que descubrió el benzeno. ¿Cuántos sabéis de química? Da igual. Los benzenos tienen la fórmula de CNH2N más 2, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Salvo el benzeno, que es un CNH2N. Y este tío dice, pero ¿por qué me faltan dos elementos de hidrógeno en un benzeno? ¿Sabéis lo que es el benzeno? Es un alifático de seis átomos. Y el tío estaba desesperado y decía, pero se estaba... No entiendo, no entiendo, no entiendo. Y un día se sentó desesperado. Los científicos, cuando no sabemos más, mi recomendación es siempre tomarte una cerveza. Y si no te da la inspiración, dos. Vale, pero este hombre, pues era más sobrio que yo, y entonces se sentó en el fuego y empezó a ver cómo el fuego ardía, ¿no? Y hacía... Y de repente el tío hiló la idea. Es decir, joder, si el fuego es circular, claro, si tenemos una cadena que le sobran dos hidrógenos, pero la juntamos, lo que tenemos es una cadena circular, luego el benzeno tiene que ser un hidrocarburo circular. Y lo descubrió. Y lo descubrió junto al fuego. ¿Por qué? Porque nuestra mente no para de buscar sentido a las cosas. Está funcionando en el bus, en el baño, en la cama. Estamos buscando sentido y significado a las cosas. Y entonces descubres. Pero para descubrir tienes que estar abierto. Y para estar abierto tienes que amar. Pongo otro ejemplo. Vas por la calle. Y de repente, ¡pum! Te pegan un collejón en la nuca y te tiran al suelo. Te dan la vuelta y ¿qué? Chaval, estás muerto, tío. Tú no sabes de quién es esta nuca. La has liado. La primera respuesta es, te vas a enterar. Segunda escena. Vas por la calle, te pegan un collejón, te tiran, te levantas y es tu madre. ¿Y ahora qué? Mamá, ¿qué he hecho? ¿Qué significa eso? Que el afecto abre la razón. Que cuando tú amas, buscas razones. Pero para entender hay que amar. Tienes que estar enamorado de aquello que estás intentando entender. Si no, entiendes algunas facetas, entiendes aquello que te genera utilidad. Mucho cientificismo utilitarista en el fondo, en mi campo podría hablar de miles de ejemplos, pero uno mira la vida desde la posición, y yo como científico miro la vida desde la posición en la que entiendo que soy. Y si amo la vida la voy a entender más, es ley de vida. Estar enamorado, estar abierto, relacionarme profundamente. Cuando estoy en relación, la genialidad surge. Entonces, el científico es alguien que ama el ser, está profundamente enamorado. En el fondo, es un contemplativo de la vida. Está asombrado porque resulta que todo le resulta bello. Y cuando las cosas te resultan bellas y te atraen, tú vas detrás de ellas. Y ese es el camino a la vida. La libertad, a mi juicio, es buscar la belleza de la vida. Eso es ser libre. Encontrar algo bello y seguirlo. Este es uno de mis top, Charles Darwin. Me encanta. Hay grandeza en esta concepción de que la vida, sus diferentes facultades, fue originalmente alentada por el Creador en unas cuantas formas o una sola. Y mientras este planeta ha ido girando, se han desarrollado, a partir de un comienzo tan sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas. ¿Sabéis quién es el último ser que ha llegado al planeta? ¿Animal? ¿El animal más evolucionado? Está sentado aquí. En general, todos. ¿Y cuál es el vegetal más evolucionado? Ese es el más difícil, ¿verdad? Son las orquídeas, porque tienen que inventarse a sí mismas para parecer el lomo de un insecto y ser polinizadas. Entonces, tienes miles de orquídeas porque también los insectos son lo más abundante en la red de la vida. Es, para mí, muy consolador pensar que este mundo, si lo dejamos, cada día es más bello. Si comparamos el mundo del terciario con el mundo del cuaternario en nuestra época, es mucho más rico, más bello, miles de flores diferentes. En los tiempos de las zicas, de las palmeras y los dinosaurios, el mundo era bastante más soso. Hoy tenemos, no tenemos claro, esto es una cosa interesante, tenemos entre 2 y 80 millones de especies. Dos conocidas, 10 probables hasta 80 posibles. Un día estaba yo en la selva chocoana con un amigo botánico y tenía unas plantas en su jardín. Y digo, qué bonito, ¿qué es esto? Y digo, no, no lo sé. Y digo, pues vaya botánico que eres. Y dice, no, ni yo ni nadie, son de ayer. Bueno, así estamos descubriendo la vida, la misma vida que, por cierto, estamos destruyendo todas las especies que no conocemos. Este mundo cada día es más bonito, ¿no? ¿No os parece un pensamiento alentador? Cada vez que gira el mundo es más bello, más especies, más riqueza. El mundo está hecho para acumular belleza. Y yo me siento atraído a conocerla, ¿no? Como Marie Curie. Escuchémosla. Formo parte de aquellos que han captado esa belleza especial de la investigación científica. Un sabio en su laboratorio es más que un técnico. Se encuentra ante las leyes de la naturaleza que un niño ante un mundo de cuentos. El progreso científico no es como un mecanismo. Si hay algo de lo que me rodea que tenga fuerza vital es precisamente ese espíritu de aventura que parece inquebrantable y está ligado a la curiosidad. Esto es la ciencia, es una aventura, es la aventura de la belleza que te atrae. ¿Hacia dónde? Hacia el misterio. Estamos hechos para el misterio. La historia de las ciencias naturales es como la creación de unos ojos cada vez más perfectos en un cosmos en el que siempre queda algo por ver. Siempre queremos saber más en la ciencia, en la vida. A mí lo mismo, lo que nos inspira a los científicos es lo mismo que inspira a los poetas, a los escritores. Es el misterio de la vida. Es la belleza que intuimos. Como diría Shakespeare, es algo mucho más grande que cualquiera de nuestras filosofías. Lo que nos queda por descubrir, lo que nos queda por saber. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que puedes sospechar tu filosofía. Estamos hechos para buscar el misterio. Esa es la fuerza de la razón. Newton, escuchémosle. No sé qué podré parecerle yo al mundo, pero tengo para mí que he sido un muchacho que juega en la orilla del mar, que se distrae de cuando en cuando al encontrar un guijarro más liso o una concha más bella de las habituales, mientras el gran océano de la verdad se extiende ante mí, aún sin descubrir. Esta es la pasión por el mundo. Es que lo tengo que descubrir. Es un mundo cada día más bello, que me atrae. Da Vinci. En esto estaba cuando surgieron en mí dos cosas. Miel y deseo. Miedo por las amenazadoras tinieblas y deseo por ver si dentro hubiera alguna cosa maravillosa. Estamos expectantes para ver qué cosas bellas hay en la vida. Eso es lo que nos mantiene creativos, vivos. Las maravillas descubiertas están en un segundo lugar con respecto a aquellas que aún esperan ser descubiertas. Lo que no conocemos nos rodea en todas las direcciones. Qué humillante es darse cuenta hoy nosotros sabiendo tan poco acerca del mundo y nosotros mismos vivimos en la infancia de la humanidad. Qué reocijo, qué desafío. No es sorprendente que entre los entusiasmados investigadores de lo desconocido el saludo sea ¿qué hay de nuevo? Bueno, ¿qué hay de nuevo, viejo? Ese era de Bugs Bunny. Bien. Y lo explica muy bien Einstein, ¿no? Estamos hechos de ese deseo de entender el misterio de la vida. De quiénes somos, qué es el mundo, qué hacemos aquí. Yo no digo que tengamos las respuestas. A mí no me interesa tanto tenerlas como desear buscarlas. El no parar de desear buscarlas va a ser lo que me tenga vivo, animoso, con ganas de ser, de encontrarme con la vida. La más bella y profunda emoción que podemos probar es el sentimiento del misterio. En él se encuentra la semilla de todo arte y ciencia verdadera. El hombre para el cual no resulta familiar el sentimiento de misterio que ha perdido la facultad de maravillarse o humillarse ante la creación. Es un hombre muerto o al menos ciego. Este es el... Como el secreto, ¿no? Y todo esto, ¿a dónde nos lleva a nosotros, no? Es que nada más misterioso que nosotros. O sea, ya no sólo por nuestra complejidad, sino... Esto es del siglo IV antes de Cristo, del coro de Antígona. Sino porque cómo es posible... No sólo que hayamos llegado hasta aquí. Y podríamos hablar de que somos matemáticamente improbables. Hasta un punto infinito, casi se podría decir, ¿no? Pero cuando tú comparas todo lo que hay, hay algo especial que es como el vértice del significado, ¿no? El vórtice del significado, ¿no? Un físico es el medio que tienen los átomos para pensar en los átomos. Pero ¿cómo es que los átomos se han hecho conscientes? ¿Qué es esto? Esto es muy fuerte, ¿no? Somos la partícula minúscula que exige significado a todo el universo. Yo me atrevo a decir, poéticamente, que no científicamente, que si no estuviéramos en el universo, el universo estaría como huérfano de alguien que dijera qué bello es. Le faltaría quien lo pudiera admirar, ¿no? Entonces, bueno, ya lo vamos cerrando. ¿Qué es la razón? La razón es descubrir de qué estamos hechos. Es irnos descubriendo a nosotros en la experiencia con las cosas y someter lo que vamos descubriendo a la experiencia que vamos viviendo, ¿no? En el fondo es como ir creando la hipótesis de qué somos nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué es la razón partíamos de esto? Apertura a la realidad, capacidad de aceptar la realidad, de afirmar en un único significado, en una hipótesis convergente, que es hoy, y es importante que vuestra hipótesis personal sea convergente, para que no seáis bipolares, sobre todo, y que sea positiva. Yo recuerdo había una revista que se llamaba Año Cero, de ovnis y ufología y tal, como cuarto milenio, pero escrito, ¿no? Y entonces era apasionante, ¿no? Se llamaba Jiménez del Oso, era un ufólogo español. Y tenía una editorial que decía, cada vez somos más las personas convencidas de que el ser humano es una recombinación genética hecha por los extraterrestres para atestar si la vida inteligente es posible en un planeta habitable. Toma ya, pedazo de hipótesis, ¿verdad? Somos una recombinación hecha por extraterrestres. Bueno, es muy razonable en el sentido de que tiene un poder explicativo grande, ¿no? Tiene sus lagunas, ¿no? Y decir, bueno, ¿y el tío que me hizo, quién le hizo, no? Y será suficiente montar todo el pollo que ha montado solo por un experimento científico? O sea, que tenía sus lagunas, pero este hombre estaba absolutamente convencido de que éramos eso, un invento de los marcianos, por eso hay ovnis, porque vienen a ver que estaba a la granja. Pero era una hipótesis muy interesante porque nos explicaba en su totalidad de, oye, pues ya sé lo que soy, etcétera, ¿no? Pues mira, soy un bicho de granja. Bueno, entonces, vuestra hipótesis sobre quiénes sois será importante que sea global, que lo afecte todo y que sea positiva y que esté abierta al misterio, que no lo sepáis todo ya. Para mí, esa hipótesis, como he contado en el ejemplo anterior, se desvela a través del amor. Para mí es el comienzo de la hipótesis. Esto son cosas de astrofísicos, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos aquí, no? No debíamos estar. Bien, quien ha llegado al punto de no maravillarse ya por nada demuestra simplemente que ha perdido el arte de razonar y reflexionar, y lo dice Max Planck. Digo, porque no parezca un poeta. Los grandes científicos, ¿de qué nos hablan? Del poder del sentido del asombro, como el inicio del conocimiento, ¿no? De quedarnos alucinados incluso, bueno, pues de todo. Que el universo sea comprensible parece incomprensible. Y si juntamos esto con el sentido de nuestra intuición, como lo de mi mujer cuando da el portazo a mi hija, ¿no? Vale, y todo esto, ¿a dónde me lleva? Ahora, esto lo junto con mis experiencias. Yo os diré mi intuición, mi intuición como científico, si es que me puedo llamar así. Yo creo que aquí hay algo raro. Yo una vez le expliqué la formación del universo también a unos niños de 11 o 12 años y tal, y todas las casualidades cósmicas que habían tenido que ocurrir para que estuviéramos aquí. Y entonces había un niño monísimo que era, yo creo que era mexicano, colombiano, peruano y tal. Y estaba el hombre fascinado cuando le expliqué, pues, de dónde viene el oxígeno, el aire, el agua, la formación de la tierra, la relación entre la tierra y el sol, tal. Y levantó la mano y me dijo, dice, entonces, profesor, lo que usted quiere decir es que este mundo es mágico, ¿no? Y digo, lo has cazado, tío. ¿Cómo se nota que los niños sois sabios? Este mundo es mágico. Que no nos atrevemos a decirlo, este mundo parece que es racional, no. Este mundo es mágico. Aquí hay algo raro. Aquí está pasando algo, en este mundo. Es demasiado bonito. Entonces, cuando está pasando algo, a ver, tampoco es que yo crea en el realismo mágico como García Márquez, ¿no? Pero entenderme, aquí está pasando algo. Aquí hay cosas muy interesantes, muy bonitas. Hay cosas que nos motivan. Hay que estar con los ojos abiertos para entender qué somos, quiénes somos. A ver, si en lugar de solo ser un abogado que gana pasta y duerme y come, a lo mejor tenemos vocación. A lo mejor lo que hacemos tiene que ver con nuestra pasión, con nuestro corazón, con nuestro afecto. Incluso con la posibilidad de que yo esté llamado para hacer algo, ¿no? Esto es muy difícil de probar, pero como intuición es muy interesante. ¿Y si todo convergiera? ¿Y si las etapas de mi vida, ahora que miro mi vida hacia atrás con 51 años y veo cómo convergen, sigo pensando que esto es mágico? La forma en la que conocí a mi mujer, la forma en la que han sucedido las cosas. Aquí hay algo raro. Algo raro que tiene que ver con el amor. Eso es lo que yo puedo intuir. Lo que pasa es que no lo puedo poner en una forma más expresa de hipótesis científica porque la ciencia llega hasta donde llega. Pero mi razón llega a intuir estas cosas, que yo más que profesión de profesor, tengo vocación a profesor, que es algo, sin entenderlo bien, más grande de lo que hago para ganarme la vida. Y que en vez de empleo, tengo destino. Estoy hecho para algo que no sé lo que es, pero que intuyo que mi vida es descubrir el destino bueno que hay para mí. Esto es mi intuición como científica y es la misma hipótesis que se planteaba la filósofa española María Zambrano. Y hasta aquí puedo contar porque más allá de la intuición, la razón no llega, solo la fe. Gracias. 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 Gracias.